a ver dónde está lo de los logros tareas de desafío logros aquí el título cambias el título de gran mola de la canción por arriba donde pone sin título le pulsas ahí y puedes cambiar el lado del puño dónde es de corrupción de corrupción normal esas son estas son estos o cuáles son estás a estas a lo mejor no son y me 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 m me me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te decís que utiliza mi Lilia? Están a los inversos de temporada 2. Bueno, sigamos aprovechando el bug. ¿Vale? Sigamos aprovechando el bug. ¿Vale? Y vamos a ir con esto. Voy a coger a mi Lilia. No se ha invadido el capo para ir en la temporada 2. Es todo capo. Sí, no sé si funciona si te lo has pasado ya. O sea, si no te lo has pasado. O sea, esto es un bug para la gente que no se lo haya pasado, que le salta. Pero... Pero eso. A ver, no recuerdo haberlas hecho. No recuerdo. Algunos decís que es misión nueva. Yo no lo sé. Lo que sí que es un bug es lo de la temporada 2 de la inversa stage. Eso sí es un bug. Algunos dicen que es misión nueva. Otros dicen que es un bug. 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 Vale. Vale. La Lee Hawk no significaba nada. La Lee Hawk en el vídeo lo que significaba es que te daban un SSR garantizado. Que podía ser la Lee Hawk o podía ser cualquier cosa. No es que fuese Lee Hawk como tal. Vale, pues... Más misiones hechas. Y ahora ya... Ahora faltan los demonios. De las misiones de los demonios. Vale. De las misiones de los demonios. Bien hecho, Netmarble, joder. De las misiones de los demonios. ¿Qué es lo que se hace? De las misiones. De las misiones. De las misiones. De las misiones. ¿Qué es lo que se hace?